Por eso a todas y todos aquellos que desde la oposición moralmente derrotada ahora reivindican el papel del CONACYT en el aporte que la ciencia proporciona a la solución de los problemas del país y pasan por alto el reconocimiento que hace el Sistema Nacional de Investigadores como el doctor López-Gatell. Es un reconocido científico con cientos de citas a nivel internacional y por eso le otorgo un estatus que pocos investigadores e investigadoras tienen en el país. Quizá esto ni lo entiendan, y menos lo van a reconocer, quienes hablan de investigaciones científicas, de oídas, ya termino. Las diferentes opiniones de las y los científicos a nivel internacional son parte de la construcción de la ciencia. Lástima que esta mentalidad selectiva elija aquellos productos científicos que a su ideología les resulta como verdaderos. Les pregunto, ¿de verdad confían en la producción científica de las y los mexicanos avalados por el CONACYT o no? ¿O sólo escogen lo que más les conviene a su discurso político, contrario de lo que se ha dicho aquí al conocimiento científico de nuestros expertos y expertas que han estado al servicio del país? Gracias, doctor López-Gatell, por sus aportaciones. Hospitales sin saturación, ventiladores mexicanos, reconocimientos internacionales, esfuerzos sobre humanos. Eso es la 4T y eso es lo que estamos haciendo por esta salud. Y señor doctor José Novello, ¿cuáles son las medidas concretas sobre la valoración de las posibles vacunas que se están investigando? Y por último quiero cerrar, la mentalidad mágica no se lleva con el conocimiento científico, así como tampoco el punto de partida de nuestro sistema de salud que encontramos al inicio del sexenio se puede obviar si se quiere hablar de lo que se ha hecho en esta pandemia. Y las condiciones heredadas son responsables los regímenes anteriores. Decir que no importa el pasado para comprender el presente es también un pensamiento mágico e irrelevante. Por eso, muchas gracias, señoras y señores personal de salud. Estamos a sus órdenes. Gracias.